Bueno pues a todos chavales, hoy que os bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de EA Football Club 24 y el día de hoy lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a saltar esto, acaba de ver que se puede saltar hasta el último día así que lo saltamos hasta el último día, no queremos ser traspasados y ahora, eh, que vamos a hacer, pues mira, tenemos aquí un partido, el 2 de septiembre, vamos a hacer el entrenamiento y esto que es, vale, es partido de liga, así que los partidos de liga yo creo que chicos, lo que vamos a hacer es los partidos de liga, eh, jugamos, eh, ¿cómo se llama esto?, en momentos destacados y, 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 y después los partidos de copa y demás jugamos no, eh, quitar jugamos los partidos enteros, ¿vale?, vamos a mejorar esto, esto y esto vale pues como es partido de liga, vamos a jugar momentos destacados, jugar como Kius y vamos a hacerlo así, pues oye, para que se queden vídeos más cortitos, ¿no?, en plan media horita o una cosa así al final un vídeo de FIFA de una hora, pues tampoco, al final es que es todo lo mismo, chicos, es que yo, sinceramente, tampoco quiero hacer vídeos que no quiero ver, o sea, no quiero estar viendo una hora de esto entonces, pues media hora, pues lo aguantas bien, veinte minutos, cuarenta, en torno a eso, me vamos perdiendo, no pasa nada pero tampoco hay que excederse con el tiempo oye vale oye, ¿por qué has dado ese? o sea, no me explico, tío, por qué coño da el último toque más largo a ver, en contraataque de mierda que voy a hacer, también te digo bueno, se paró el contraataque dámela ¡pum! ¿cómo estás ahí fuera de juego, cabronazo? vale, oportunidad de centro vale, no sé qué coño han hecho, tío, que la he pedido y no me la han dado, o sea, no sé qué han hecho no, no corro tanto qué mal, qué mal, qué mal, 2-0, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal también te digo, esto es una lotería que flipas se acabó, perdimos 2-0 es que, nuestro objetivo es subir, no hace falta ganar todos los partidos, lo único que queremos es subir queremos llegar alto estamos en cuarta tenemos que llegar a tercera, ya está no necesitamos más, no hace falta ganar todos los partidos vale, esto es partido de liga ya subimos de nivel día de partido jugar como Kius entonces está Carlos, oye también si veo que los vídeos aquí se quedan en 10 minutos pues ahora llevamos, ¿qué? 3 minutos de vídeo 4 si veo que se quedan muy cortos en vez de un mes, hago 2 y ya está la cosa es no hacer ni mucho ni poco let's go vale, voy solo, ¿no? no, hay aquí uno vale, da igual joder, le he dado 7 veces a pasar el balón, tío siempre se medio trastabillaba cada vez que le iba a dar menos mal que, si le llega la hora de cabeza no me hubiese gustado nada, ¿eh? o sea, es que estaba perfecta para la volea ahí está 2-1 oh, y tenemos una roja minuto 86 vale, la tenemos vale, 2-1 joder me la quería jugar ahí un poco ahí con las filigranas, tal pero bueno, 2-1 hemos ganado perfecto con golitos dos goles nuestros, además muy, muy, muy bien vale, tenemos partido de liga y después partido de copa eso quiere decir que a este le jugamos en momentos destacados y al siguiente le jugamos entero joder joder, llevamos 1-0, cabrón la oportunidad de centro ay, vaya parada vaya parada, macho voy a correr oye 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 la oportunidad de centro nada, la voy a centrar yo no me jodas vale había que despejarlo vale ¿pero qué ¿qué dices? yo es que no entiendo nada vale estamos solos vale vale ahora sí joder minuto 82 oportunidad de centro hay que meterlo vaya vaya paradón acaba de hacer vale 2-1 es lo que hay chicos es lo que hay nosotros estamos jugando bien vamos a ver porque creo que puedo negociar el sueldo ¿no? vale 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 tengo que meter un gol por la escuadra ok vale tenemos partido de copa vale vamos a mejorarnos vale ahí está y ahora día de partido le jugamos este es el EFL Trophy hay que ganar alguna competición ¿no? por si acaso no ganamos la liga eso es Ni siquiera es el último partido de la fase de grupos No sé, la cosa pinta bastante bien Se le ve confiados Seguro que los piziquitan hoy O sea, si ganamos, pasamos, ¿no? Vale Ya conocemos el once del equipo de casa Ay, roba la cabrón Vale Eso es El once del equipo visitante va a dar de qué hablar Aquí lo vemos Si llega a esperar Eh, ostias, pensé que era el El árbitro, tú ¿Qué cojones se hace, tío? A ver Me llevo a la defensa, tío Y no hacen nada, eh Me llevo a la defensa Y no hacen nada Sí, bueno, perderla Ya nos metió Esto es lo que Me la voy a adoptar de todas formas Ya me había metido yo en En forajó No espero lo suficiente Ya empezamos Tío, igual que en el último No me llevo un puto rebote, tío Pero ni uno, eh No la pierdas No la pierdas Por favor Vale Y es que no sabéis Controlar un balón No jodáis Me cago en Dios Lo que acabo de hacer Vaya tiro de mierda Claro, me he acostumbrado a jugar ahí Con gente de 90 de media De 80 y pico Pues claro Eso lo meten Pero yo, que tengo 75 Pues no ¡Basen! ¡Una acción de lo más práctica! Nos acercamos al descanso Y los de casa Van a tener que reflexionar ¿Cómo nos has visto mal? Con esto 1-0 La balanza del partido Se inclinan hacia uno de los dos equipos Es que vaya pases, tío Es que no dan un pase bien Los hijos de puta Yo ahora la pierdo, yo ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Acude al cruce con seguridad Dos días Final de la primera parte Y llega el tiempo de descanso Todavía quedan 45 minutos más por delante Pero la cosa Pinta mal para este equipo Vale 45 minutos más de espectáculo Vamos, presiona Presiona, presiona Mete el pie Haz algo Róbala Eso es Sigue Róbala Eso es No la pierdas Eso es Lo quería dar de primeras No la pierdas, por favor Y afinar la puntería Dámela Tómalo Seguimos Eso es Tómalo No me han dado cuenta De quién era el jugador No estaban mirando ¿Qué hace? Esto siempre nos lleva al clásico debate Entre el fútbol total de Cruyff Y el Catenacho Ambos estilos son perfectamente válidos Aunque sinceramente No creo que el equipo Se esté metiendo atrás a Costa Más bien diría que están sufriendo El dominio del equipo rival Allá va Rumpo al gol No llegan a gol No Que se marcha Por la línea de fondo Que bueno Puta Y ahora se va a producir Una sustitución Ya solo queda media hora De tiempo reglamentario Ashley Quiero ver Más regatitos Así Como yo después ¿No? Fleming Presión Alecoño Eso es Se acabó Lo que se daba Han perdido La pelota Ahí van A buscar La ocasión Le sirve La pelota En bandeja Gran Entrada Corta Un ataque Peligroso Casi Pero No La han perdido Ahí Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Chicos Qué mal Ha llegado El momento De los cambios En ambos equipos Bo Sube Con la pelota Controlada A ver Cómo acaba Esto Vale Menos mal Menos mal Coño Me pensé Que no había Nadie Vale Mira la banda Eso es Eso es Tiene Tiene hueco Para colgarla Patadón Y Tente Tieso Tiene ahí El empate Esa presión Le ha dado Sus frutos Buena colocación No vale Venía de Posición Atirreglamentar Que me están Bocilando Tío Falta Posible sustitución Cuidado con eso Vamos Presiona 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 No vale No vale Era Fuera De Fuego Tócate los Cojones Que me dice Que la pida Cuando es peligrosa Se interrumpes Acción Prometedora Puzzle Pero que pases Son esos Tío Cambia ese Tío No me cambies A mi Cabrón Vamos Presiona Joder Vamos Perdiendo Espabilad Un poco Coño Eso es Joder Entramos En los últimos Cinco minutos Con una ventaja De un solo gol Ya No hay Nada que perder Si acaba El tiempo Y van a Por el empate La posesión Cambia el equipo Presiona Presiona Claro Buena presión Joder Vaya Vaya fuerza Exhibido Para robar El balón Ahí arriba Vamos Sustituyan A ver Hijo De puta Una jornada Una jornada Vale ¿Vaya? Hacemos el entrenamiento Esto es liga Momentos Sí La voy a pegar de fuera, eh Hombre, que la he tenido, tú, vamos ¿Dónde está el balón? La vida ¡Uf! La oportunidad del centro Que le pongo yo el centro Mira, primer toque el centro Mira, ¡pum! Perfecto No quería hacer eso, eh Que conste Que no quería hacer eso Eso ha sido mal pase, eh ¡Vamos! Se acabó La victoria es para el equipo roca Bien 1-84, otro golito más Seguimos, seguimos 0-5 han quedado, eh Cuidado Partido de liga Síguimos de nivel Ahí Así lo vamos a dejar Y creo que ya va a ser el último, eh chicos El encuentro de hoy viene cargadito por las emociones de unas adicciones Y no solo es, también de sentimientos de duda y de duda Saludos a todo el mundo, bienvenidos a una nueva cita con el buen fútbol En los comentarios todos los... No, pues lo sacamos en corto y ya está, o sea, tampoco... Hoy el equipo local saldrá con una alineación muy estratégica Buenísima parada Vaya parada, cabrón Contraataque Hay que esperar un poco porque... Me metían fuera de juego Sin yo correr Me metían fuera de juego Le están concediendo demasiado espacio ¡No llega! ¡Ay! Y se sacan el balón de encima Buscó el hueco y lo encontró Para la pelota, pero esto no ha acabado Tenía que haber picado, eh ¡Joder! Oportunidad de centro Ahí sí Ya he podido rematar yo ¡Fuera de juego! ¿Dónde está el balón? ¡Oh! Va para mí, eh Nah, es que yo a veces pienso que soy retrasado perdido A veces pienso que soy retrasado perdido, tío Y es que después estoy jugando y es cuando lo demuestro, ¿sabes? ¡Ay, señor! ¡Qué desgracia, tío! Vale, tenemos un último partido Tenemos 19 puntos ¿Cómo vamos? Sextos Hay que subir El ambiente es tenso, pero muy muy tenso y emocionante al mismo tiempo Aficionadas y aficionados de ambos conjuntos llevan mucho más tiempo del que creemos Preparándose para lo que se viene Saludos a todos, preparaos para una cita con fútbol Que ganar este partido, ¿eh? Nos ponemos ahí con 22 puntos Oportunidad de centro Joder, seis minutos que estamos ¡Para buen dios! Pero ponla de primeras, hombre Ahora sí, joder Ahora sí, joder Ahora sí, joder Ese balón va para mí, ¿no? ¡Hostias! No había visto a ese Joder Este contraataque hay que frenarlo Eso es con calma Se queda sin oposición Otra más E interfiere de forma determinante Se acaba el partido y se confirma la derrota del equipo local Me cago en dios ¿Cuándo es solo por un gol, te da más rabia aún? ¿Qué... ¡Puza de rabia, tío! ¿Cómo me voy a ir a estos equipos, hombre? ¿Cómo me voy a ir a estos equipos? Me quedo siempre con... Con... Con mi salvo, tío Hostia, hemos bajado el décimo puesto, ¿eh? Hay que empezar a ganar, ¿eh? Vale, chicos Lo vamos a dejar por aquí Así es como quiero dejar más o menos Los vídeos de duración Media horita Aunque sé que el tema de... De los momentos destacados Es más aleatorio que un partido Que puedes hacer bastante más Pero bueno Vamos a hacerlo así Espero que os haya gustado Deseo así darle like favorito Suscribos si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias... ¡Puza de rabia, tío! Afex, tío!